El diputado de Arauca, Juan Alfredo Cuenza, propone a las organizaciones sociales que adelantan un paro cívico a habilitar un corredor humanitario para los ingresos de víveres. En Arauca ya se empezó a presentar desabastecimiento en verduras, productos de la canasta familiar, entre otros. El diputado del departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano le propone a las organizaciones sociales que realizan un paro cívico en el departamento para que se autorice un corredor humanitario para el ingreso de camiones con los productos de la primera necesidad de la canasta familiar. Es bastante importante analizar lo que viene ocurriendo en este momento en el departamento de Arauca especialmente, donde las organizaciones sociales han encabezado un cierre total de ocho días al departamento, donde está bloqueado desde Tame hacia Arauca Capital y los diferentes municipios. Pues es muy preocupante, Carlos, hoy lo que están viviendo los araucanos con el tema de la economía. Tenemos una economía totalmente quebrada que hasta ahora se está empezando a levantar y pues un paro de ocho días con cierre total está afectando demasiado a los campesinos. Hoy en día los campesinos no tienen purinas para sus animales, no están pudiendo sacar sus productos lácteos, el queso. Hemos conocido de primera mano aquí en Arauca Capital de unas personas que se dedican al tema de los quesos y lo están tratando de revenderlo aquí dentro del casco urbano porque están perdiendo su producción. Igualmente las personas que trabajan con el tema del plátano en todo el departamento de Arauca y así sucesivamente. Según Juan Alfredo Cuenza, diputado de Arauca, la propuesta simplemente es que se habilite un corredor humanitario y el ingreso de 25 camiones con verdura. ¿Cuál es la propuesta que le estamos haciendo a los señores que están encabezando el paro de las organizaciones sociales? Permitamos un corredor humanitario donde se permitan ingresar. Habían 25 carros cargados de verdura en el municipio de Tame y pues no podemos permitir que esta verdura se dañe porque estamos afectando directamente al campesino. Y lo que estamos conllevando es que aquí la poca verdura que haya esté a unos precios demasiado elevados. Aquí no se ha afectado a la industria petrolera, no se ha afectado a quien realmente se tiene que afectar para que el gobierno le ponga los ojos al departamento de Arauca. Hoy con lo que está ocurriendo en Cali, con lo que está ocurriendo en diferentes departamentos, en ciudades que tienen mayor volumen económico, poblacional, pues el gobierno no está concentrado en lo que está pasando en Arauca. Ni siquiera por enterados están de lo que está ocurriendo en Arauca, pero sí seguimos afectando al pequeño productor, al campesino. Entonces, yo soy un convencido de las luchas sociales, de la reivindicación del pueblo y considero que las protestas se deben de hacer para que los gobiernos escuchen a las comunidades. Pero en este momento debemos de escuchar más a las comunidades que son las que están pidiendo a gritos, de que no más bloqueo, de que no más paro y que permitan el ingreso de los enseres, de los productos de primera necesidad para los araucanos. El líder político también aseguró que está en riesgo la vacunación contra la fiebre actosa por el paro cívico que adelantan las organizaciones sociales en todo el departamento. Totalmente, mire, sería el mal, el peor mal que le podemos hacer a los araucanos y a los ganaderos, donde el ICA en cualquier momento saque una resolución poniéndonos otra vez en cuarentena o cualquier situación en el departamento. Eso sí sería quebrar y matar a la economía del departamento. Entonces mi invitación es en pro de ponernos al lado de los campesinos, de ayudar al ciudadano de la piel que compra todos los días su kilo de tomate, su libra de cebolla para poder cocinar y decirle, hombre, vamos a luchar, todos estamos en pro de que se escuchen las comunidades, pero no afectando a los campesinos y a las personas más vulnerables del departamento. El gobierno departamental de Arauca adelanta diálogos con los líderes de las organizaciones sociales en Arauquita con el fin de llegar a un acuerdo. Bueno, en este momento se está adelantando una reunión con los organizadores del paro y unos funcionarios del orden departamental. Como diputado le solicita al señor gobernador que si me hacían parte de esto y por decisión de las organizaciones sociales no quieren que políticos ajenos al gobierno departamental se metan en este diálogo. Y por eso yo les he dicho, si es necesario que Juan Cuenza vaya hasta allá, hasta los bloqueos y que haga acompañamiento y ayude a que el gobierno departamental y los siete municipios lleguemos a este corredor humanitario, estoy dispuesto a hacerlo porque es que hoy los araucanos nos piden a gritos que necesitan las vías abiertas para que la economía del departamento pueda restablecerse porque créame que no aguantamos un paro más. Por el momento se empieza a presentar desabastecimiento en todo el departamento de Arauca por el bloqueo de las vías de esta región del país.